En Río Negro En la comuna de la provincia de Osorno, se realizó con éxito rotundo y un ambiente deportivo la segunda versión de Río Negro Challenge, carrera en duplas que combinó en esta ocasión dos disciplinas, 15 kilómetros de mountain bike y 30 kilómetros de trail running. El punto de partida fue en el puente Weyelwe, cuya distancia es de 25 kilómetros del pueblo de Riachuelo. El desafío llevó a los competidores a atravesar la cordillera de la costa de la comuna de Río Negro, área de influencia de los parques Napulahual. Los primeros en llegar a la meta ubicada en Caleta Weyelwe fueron Juan Aguilera y Daniel Díaz, dupla de flamantes ganadores que llegó desde Puerto Varas tras prepararse seis meses para esta competencia. La carrera en el principio, el ciclismo, técnica, dura, harto de nivel y el atletismo nosotros somos, es nuestro fuerte así que nos acomodamos y le íbamos con todo y llegamos súper bien acá y excelente. La organización, bien marcada la ruta también. Estamos contentos con este logro porque nos hemos preparado para hartas competencias en el último seis meses así que nos ha ido bastante bien y dar gracias a la organización por este evento que está espectacular. Así que nos vamos contentos con este primer lugar. Oscar Mera y José Flores, ambos funcionarios de Carabineros de Chile, se quedaron con el segundo lugar de la tabla general. Mera compitió por primera vez, mientras que Flores había conseguido el primer lugar en la edición anterior. Bueno, una carrera muy exigente, mucha técnica. La verdad es que muy contento también con el resultado. Es primera vez que asisto a una carrera de este tipo con mi compañero José Flores, que es el campeón de la versión anterior. Bueno, estuvimos ahí a poquito de la primera pareja, pero tratando de dar lo que más podíamos. Es una experiencia bien enriquecedora en realidad. Jennifer Soto, quien llegó desde Purranque, y Franco Flores de Chaitén, conquistaron el tercer lugar en la general. Para ellos, los kilómetros en bicicleta fueron los más difíciles. Fue una gran experiencia el trabajar también en equipo. Nos sirve a nosotros como personas para saber, entendernos, motivarnos entre nosotros. La modalidad fue un poco distinta, el tema de la bicicleta, que fueron muchos kilómetros en vertical casi, y 30 igual de detrás, que fue más que el año pasado. Pero contento y feliz por estar acá, una vez más. La carrera fue organizada por el Club Deportivo Maguidán, junto con la Municipalidad de Río Negro, además de las comunidades indígenas del territorio y el apoyo de carabineros de Chile. Él nace con una iniciativa de también darle trabajo a las personas que son locales, en este caso que son la comunidad de Caleta-Huellelwe. Y la idea también es que la gente también conozca más el sector para potenciar también, darle un, mejorar el tema del desarrollo económico local, en este caso en el turismo. Tras su llegada a Caleta-Huellelwe, los deportistas disfrutaron de un rico asado para compartir y se conectaron con la hermosa naturaleza. Los premios otorgados a los ganadores de categorías Damas, Varones y Mixtas, fueron elaborados por el artesano local Víctor Insunza, siendo estos un carpintero, un martín pescador y un chucao, tres pájaros típicos de la zona de la costa de la provincia de Osorno. Con rostros felices y en un ambiente de sana convivencia, culminó el desafío Río Negro Challenge en su versión 2017. ¡Gracias!